Son imágenes de uno de los más recientes incendios ocurridos en el parque metropolitano. Siniestros que ocurren frecuentemente en este cerro y donde según las autoridades, el 99,9% de la responsabilidad está relacionada con la acción humana. Los incendios forestales se producen por causa nuestra, por causa humana. Algún error que nosotros cometimos finalmente termina desencadenando un incendio forestal. Y acá en el parque lo hemos visto. Durante este año, 1,4 hectáreas fueron consumidas en un solo evento. Cifra menor si se compara con los años anteriores, pero que de igual forma sigue preocupando. Un panorama que obligó a las autoridades a tomar una drástica decisión, clausurar todas las parrillas hasta que termine el verano. Esta medida es pedirle ayuda a la gente, le estamos pidiendo ayuda y comprensión. Se van a prohibir las parrillas, pero es para prevenir. Aquí se está prohibiendo las parrillas, pero el parque metropolitano y estos sectores donde se hacían asados están completamente abiertos, las personas pueden seguir haciendo picnic en estos lugares. Con estas altas temperaturas, el uso del parque y sus parrillas se acrecenta. Aún así, 4 sectores y 36 parrillas fueron clausuradas. Una medida que no descartan pueda extenderse a otros parques de Santiago. No me gustaría que sacaran las parrillas en realidad, porque es un lugar de entretención, de esparcimiento, donde nos juntamos, la familia. A veces las cárceles son muy pequeñas para ser asados. Es un tema más de educación que de sacar las parrillas. Tienen que apagar el fuego de buena manera y tienen que preocuparse que después no hay incendios en los parques, que tenemos que cuidar, evidentemente. Además del cierre de las parrillas, existirán otras acciones preventivas permanentes, como las brigadas de vigilancia. En cuanto a la sequía, también factor de riesgo de incendios, comenzarán a usar un gel en el agua de regadío, lo que genera una mejor absorción en las raíces. La limpieza permanente del material combustible, vale decir, los árboles, y lo que los árboles van dejando y van botando. También la construcción y mantención de cortafuegos, que también son acciones permanentes, y el aumento y mantención de la red de grifos. Este fin de semana será el primero sin asados en el Parque Metropolitano. El primero de muchos si consideramos que la medida está pensada hasta marzo del próximo año. Eso sí, la fecha no es algo seguro, ya que dependerá de las temperaturas que se registren en el verano. Será esto lo que determinará si las parrillas se vuelven a prender o no.